¿Dónde te preocupas? ¿Dónde te preocupas? ¿No te preguntabas si me podrías decir ¿Quién me querías ir para chiencinas? ¡Ah, sí! Estaba diciendo que nosotros estábamos haciendo el chiencino de animales ¡Ya estábamos llenos de chiencinas! ¿Qué es lo que te preocupas? ¡Sí! Es que si mamá cuando estás enojada me dicen que te dedico ¡Sí! ¡Pero no! ¡Cállate la boca! ¡No te preocupas! ¡No te preocupes si tanto fue la misma! ¡No te preocupas! ¡Hum, hum, hum!